Junto con lamentar lo ocurrido, la autoridad comunal anunció una serie de medidas que se implementarán durante el 2018 en el cementerio municipal, las cuales buscan prevenir y otorgar mayor seguridad. El alcalde Claudio Radnich se reunió con los familiares afectados por la quema intencional de Ciprés, eso ocurrido el 1 de enero en el Campo Santo y que dañó diversas sepulturas del recinto. En la oportunidad dijo que están en la tarea de poder instalar cámaras de seguridad en los accesos del cementerio, a lo cual se sumará la implementación de un carro móvil contenedor de agua, con el fin de mitigar y prevenir este tipo de actos vandálicos antes de la llegada de bomberos. A su vez, se planteó la urgencia de presentar de manera conjunta una querida criminal contra quienes resulten responsables por este repudiado hecho, acción que se pretende concretar una vez que cuenten con todos los antecedentes recopilados del suceso. Paralelo a ello, el municipio se hará cargo de los gastos de reparación de los espacios afectados, una vez que la Fiscalía autorice el retiro de los árboles afectados para luego comenzar la reposición de los cipreses. En esta ley ya estamos creando el seguro para el acompañamiento de los niños y niñas, que hemos llamado SANA, seguro de acompañamiento de niños y niñas. Respondemos así desde el Estado con responsabilidad y con visión del Estado a una demanda sentida de los padres y madres de niños y niñas que tienen condiciones graves de salud como el cáncer, la NCR de salud trasplante, la fase de estado terminal de la vida y los residentes graves de la autoría comunitaria. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.